Oye, nuestro querido Alexis no está solo, él tiene un invitado y nuestro sí. Bien rico. Se llama Cobia, de hecho. La Cobia. La Cobia. De hecho, un pescado que está muy de moda y me lo mandaron al canal y lo quise compartir con ustedes antes de comérmelo en mi casa. Saludos para mi amigo Gabo Díaz. Demasiado bueno realmente, felicidades a él. Oye, están cultivándolos en el área de Colón y la verdad es una alternativa muy muy buena de pescado. Tiene mucho omega 3, mucho más que el salmón de hecho. Y la verdad su carne tiene muchos implementos. Ok, es una carne que es firme, una carne que es suave al mismo tiempo, tiene su textura. Me gusta mucho más que la Corvina. A mí la Corvina no me gusta tanto porque es muy débil. Entonces, quiero enseñarles cómo vamos a filetearlo y vamos a comenzar. Lo principal de toda esta receta va a ser filetearlo y cómo tratar bien a la Cobia. ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer un ceviche de Cobia con patacones y vamos a hacer una Cobia a la plancha. Salteada con vegetalitos salteados y les voy a enseñar la manera apropiada de hacerlo. O sea que hoy también estás di que en dos por uno. Hoy no, y cuidado en este triplito y hago otra receta si nos queda el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar rápido antes de ir por la mesa. Les voy a enseñar atrás de las agallas, atrás de las aletas, ustedes le hacen una incisión de este lado de acá. Ok, perfecto, ¿cierto? Luego de esta parte, ustedes agarran la parte de la cola y le haces otra pequeña incisión. Entonces, luego de ahí, vas bordeando justamente la aleta principal y te lo vas llevando completo. Esta es como una guía, ¿no? Sí, esta va a ser mi guía. Y si ves sus... Anecio. Anecio. Está duro. Ok, lo vas llevando hasta el final, hasta donde hiciste tú, tu incisión. Ok, lo principal para poder filetearlo es agarrar y es esta parte, ¿no? Ok, justo cuando lo llevas aquí, empiezas con el filo de tu cuchillo, que es que es más difícil cuando uno tiene que explicarlo y enseñarlo al mismo tiempo. Ok, completamente te lo vas llevando, tanteando lo que es la columna vertebral del propio animal, del propio pescado. ¿Por qué? El pescado tiene mucha merma, entonces trato ya de que una vez que lo pueda abrir, voy bordeándolo a su máximo nivel. Tengan cuidado con este dedo que le queda ahí en el medio, como el dedo bobo. Y luego de todo eso, ahí ustedes van a sentir junto... Aquí estoy sintiendo, ¿ya lo escuchaste? Sí, la espina. Exacto. ¿Cómo llegar a la espina? Esa es la parte principal de todo esto. Ahí sabes que vas bien. Ahí sé que voy bordeándolo bien, pero ya llega a la espina y para mí me preocupa mucho llegar a la espina, llegar ahí. Trato de abrir lo más posible y trato... La espina protege el área del estómago del animal. Ok. Igual que tú mismo, es un poquito de anatomía igual y tratas de... Tratas de bordearlo... Ah, yo pensé que ibas a cortar ahí, Irlán. Mira. No, después... Bordeas y sigues. Bordeo su área, él va así, entonces, exacto, hacia el lado de afuera y una vez que lo voy bordeando, entonces, es el área... Es donde ahí, pues, salvo de que mi filete no vaya a tener ningún tipo de espina dentro de su propia carne. Es muy difícil sacarle la espina cuando ustedes lo atraviesan totalmente y por ahí corre el riesgo de poder dar un filete con espina. El de hecho, si lo hiciste, pues, agarra un sacacejas y trata de buscarla. Y trata de sacarle la espina. Y trata de sacarla, entonces, ya para terminar, terminamos esta parte de acá, que es la parte de la panza, ¿no? Ok. Entonces, lo vas llevando hasta el final. Oye, ¿sabes quién hace un plato con cobia muy pretty? ¿Quién? El chef Pedro Masoliver. ¿Sí? ¿Qué hace Pedro? Hace como un popcorn con ese pescado. Y son una belleza, así que hay que invitarlo para que lo haga aquí. Él tiene la invitación pendiente, ¿eh? Él tiene la invitación pendiente. Ok, chicos, ustedes nada más van a seguir... Bordeando hasta que... Bordeando hasta que lleguen justamente al final. La cara del pescado. La cara del pescado. Sí, me miro, digo... Ok. Justamente la va de acá. Ok, bueno. Oye, te tengo una efeméride. Ok, efeméride. Dame un minuto. Aquí ahora terminas. Como puedes ver, ya está prácticamente abierto todo el pescado, todo el filete. Tiene la parte de la panza que tanto les hablé de lado de acá. Y ya solamente me lo voy a llevar hasta el final, bordeándolo, fileteando aquí. Como pueden ver ahora que está más abierto, tratando de no perderle tanto, tanta carne. Para filetear el pescado es muy simple. Tú agarras la cola. Simple para ti. Ajá, simple para ti. Al principio lo vas a ayudar y lo vas a matar mucho. Lo vas a perder mucho. Le agarras la cola. Preferiblemente sin papel toalla. Le agarras la cola, le haces una incisión. Y justamente... Incisión. Cirujano, Alexis, citón. Agarras la posición de tu cuchillo. Hay un cuchillo que es más flexible, de hecho, que es un cuchillo para filetear pescado. Hay un cuchillo especial. Ajá, que tiene mucha flexibilidad. Se hace así, pues, de hecho, para que el cuchillo te quede así. Tú lo pones aquí, le haces presión y tú vas ejerciendo presión. Ahora sí vamos a utilizar el pescado. Ejerciendo presión en la parte de aquí hacia abajo. Yo estoy presionando con este dedo acá abajo. Y sujetando firmemente la cola del pescado. Puedes sacar el mayor provecho de la carne del pescado. El mayor provecho siempre mirando hacia la parte de abajo. Y si me queda una partecita ahí con pescado que no debería. Como ves, ahí va. Con la piel del pescado. Ajá. Ya después lo agarro nuevamente. ¿Cómo que se llama este ser? Cobia. Este ser, Cobia. Ok, lo agarro. Sí, porque sabes que es muy común comprar el filete y que te venga con esa de hueso. De espinas y tú te quedas y dices, en serio, esto no era filete. Sí. Pues yo pido siempre y a mí, digo, este es un arte definitivamente que tiene la gente. Que corta, que lo hace y saca la mayor cantidad de carne posible. Ahora todavía, cuando ustedes se preguntan por qué el pescado es tan caro, pues aquí van a ver la razón. Ok, esta es la parte. El pescado está barato a comparación de la carne en estos momentos. Sí, y este pescado está muy barato, está muy económico. Ok, la cobia normalmente me ayuda mucho a la hora de filetearlo por esta razón. Porque tiene, esta es la parte de la panza. Entonces, la panza. ¿Por qué se lo quitas? La panza agarra y lo parto justamente a la mitad para quitar las partes con sangre. Esta parte con sangre, las partes rojas de hecho, no me da mucho, me amarga mucho todo lo que vaya a hacer. Entonces, trato de aquí salvar lo más que pueda, de hecho. Entonces, utilizando perpendicularmente el pescado, el cuchillo, voy sacando esta partecita que quiero rescatar, ¿no? Y con eso puede ser un dedito de cobia. Con esto puede ser dedito o puedo hacer ceviche, de hecho. También. Entonces, hay ceviche de cobia. Sí, lo voy a hacer ahora. Todos los pescados son buenos para hacer ceviche. No lo digo yo, le dicen, gastado a Julio, no lo maniché del mundo. Y la verdad es que es comprobado, la verdad es que aprender a, si está fresco, obviamente, todos son buenos. Hay que aprender a valorar cada pescado por lo que es, ¿no? Si es un poco más firme o no. Que tiene mucho valor nutricional además. Exacto, y tienes que darle un descanso también a la curvina, ¿no? Algún momento se va a acabar. Ok, acá vamos a verlo. Estamos de aquí. De la misma manera. Y puedes ver, ok, tus manos siempre tienen que ir de esta manera. Así. Y tratar ahora, si el cuchillo en la parte anterior iba hacia abajo, esta parte va hacia arriba. Para poder perderle lo menor posible al pescado, ¿no? Entonces. Mira tú. Todo un arte. Tratas de sacarle la mayor cantidad posible, pero que sea como una telita y te lo vas llevando ahí nomás. Y vas trabajándolo de una manera perpendicular para que él agarre y le pierdas mucho menos. Alex, voy a tirar una intriga en pro de tu ser y tu existencia. ¿Sabes qué? Eso un foodie no lo sabe. Estuve hace poco viendo, ¿qué? 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 No, no, no. ¿Qué? Porque él siempre dice que no, que tú sabes. Ok. Pero de verdad, hace poco estaba viendo unos vlogs después de un chico que es foodie y no fileteaba el pescado así, ¿ah? Ok. Lo cortaba y ahí abajo para la sartén, como decimos en el panameño. Ok. Listo, chicos. Qué bonito quedó. Sí. Carne blanca. Bien bonito. Carne blanca, sumamente blanca la carne. Y bueno, básicamente vamos a hacer entonces, vamos a hacer la receta. Agarramos el pescado, si ves ya no tengo nada de piel, ¿ok? Y lo único que voy a hacer es agarrar y cortarlo justamente en dados parecidos para empezar a hacer... Pero ese tipo de corte que estás haciendo es para el ceviche. Sí, vamos a empezar a hacer el ceviche. Lo corto justamente aquí, aquí, así, todos parecidos. Este me quedó un poquito más grande. Y voy haciéndolo prácticamente como de un centímetro por un centímetro para que se cocine rápido. A mí personalmente me gustan los dados grandes cuando es un ceviche. En los restaurantes peruanos te sirven. Los dados súper grandes. Y la verdad es que no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Me pasas un bol? ¿Me hicieron, por favor? Ok. ¿Cortas de este tamaño? ¿De plástico, de vidrio o de aluminio? De aluminio, de acero inoxidable. Eso está bien. Ok. Cortamos, cortamos uno a uno. Este es plástico. Sí, jefa, póngame la de ahí. Yo te estaba bajando por mi ceboche. Ok. Agarramos sal. Directamente a la propia proteína, a la propia carne. Ok. Deberían echarle pimienta blanca. No, no, no. A mí me gusta pimienta negra. Pero para que no se oscurezca, le pueden agregar también la pimienta negra. No hay problema, me pasas el zumo de limón que tengo acá. Puedes, haz esto. Ok. Y, entonces, agarramos, le agregamos zumo de limón. Para que se cocine con el zumo de limón, ¿no? Exacto, para que empiece su cocción. Limón-mandarina, jefa. Está clarita, jefa. Está clarita, productora. Jefa. Y por qué. ¿Sabes por qué limón-mandarina? ¿Por qué? Porque tiene más jugo. Tiene más jugo, más económico. Porque yo compré esto de limón nacional, no sé qué. Dos cositas, dos gotitas, no. Y también, como está clarita la productora, el sabor es muy diferente. Es más afrutado, más cítrico. Es más cítrico, no, perdón, más afrutado. No, no, no. Las personas usan normalmente limón persa o limón criollo. Y, bueno, está bien. Este es mi versión. O sea, a mí me gusta con este limón. ¿Por qué? Porque lo puedo manejar mejor, me es más económico, me saca jugo. Y los otros no me dan abundancia, me dan fantasía de zumo. Chicos, es importante. Acá tengo retazos del pescado. De hecho, es la carcasa. Tengo cola, tengo el torso, de hecho. Básicamente, lo que hice fue que lo lavé seis veces, que le cayera agua fría, dejándolo escurrir bien, para botar el exceso de sangre, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero hacer un caldo de pescado. ¿Para qué quiero hacer un caldo de pescado? Bueno, el caldo de pescado normalmente sale lo que es la leche de tigre. Que básicamente la leche de tigre es el licuado de caldo de pescado con jengibre, culantro, cebolla, un toquecito de dientes de ajo. Le van poniendo también algo de cilantro también y el culantro tradicional panameño. Y es como un licuado de los propios retazos. Aprovechando siempre al máximo lo que es el propio pescado. Entonces, esto le da un valor agregado al propio ceviche. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente vamos a dorar, un toque de aceite, vamos a dorar por toda la carcasa. Vamos a empezar, vamos a esperar que se caliente un poco y al mismo tiempo vamos entonces a preparar todo lo que vamos a utilizar dentro de este propio caldo. Del caldo salen muchas cosas y es por eso que me encanta y lo voy a hacer aquí y lo voy a guardar para la próxima semana hacer también una sopita de pescado. Del caldo sale sopa de pescado, salen salsas madres. ¿Qué quiero decir? Que el fondo de pescado, ¿cómo va a salir una salsa madre? Pues utilizando el fondo de pescado le das esa esencia, ese sabor de pescado. Si está bien hecho, a cualquier tipo de salsa que tú quieras utilizar, la creatividad puede ser tuya. Por ejemplo, puedes hacer una sopa de fofú, puedes hacer unas almejas o una sopa de almejas o una sopa de camarones. Y eso te ayuda muchísimo también, ¿no? Te da ese valor agregado y ese toquecito. Ok, sartén calientito y empiezas entonces a dorar por lado y lado todo lo que es tu carcasa, ¿no? Ok, vamos a dejarlo dorarse bien y vamos entonces a continuar con nuestro ceviche. Parte crucial del ceviche, espera un momento que deje mi cuchillo al lado de acá, no te muevas. Ok, gracias. Qué bonita cebolla tienen, ¿no? Ok, parte crucial del ceviche es la cebolla y la cebolla es algo que le da muchísimo aroma y sabor a nuestro ceviche. Entonces, cortamos a la mitad y ustedes decidan cómo lo quieren agregar. Si quieren la cebolla cortada pequeñita o la quieren juliana, yo la quiero de ambas, de hecho. Entonces, esta, vamos a sacarle un poco el corazón y el corazón también me sirve para agregarlo acá, ¿no? Tampoco lo voy a botar. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a cortar en cuadros muy pequeños para ir ganando aroma, sabor, ese amargo dulzón característico del ceviche tradicional, ¿no? De que nos aporta la cebolla y ya inmediatamente lo agrego. Acá también voy a guardar esto, pues para apoyarme en mi caldo sabroso, ¿ok? Luego, acá tengo un pedacito de jengibre también, ¿no? Y voy a dejar que el jengibre haga un poco su magia, ¿no? Y voy a dejar que él empiece a ganar un poquito también de aroma y sabor, ¿no? Voy a rallarlo un poco de jengibre. Tengan cuidado porque pica bastantito. Y lo introducimos dentro de él. Ok, vamos a darle una vuelta a nuestro ceviche. Y ya empiezas a ver cómo prácticamente ha ganado cocción, ¿no? Ok, ahora necesito que mi amigo sea picante, ¿cierto, no? Entonces, ¿cómo hago que sea picante? Con ají chombo. Ok, normalmente, ¿cómo gano que el picante sea más chombo? Eh, más chombo. Que el ají sea más picante, de hecho. Es que, de hecho, lo que pica no es la parte exterior, es el contacto de la parte exterior junto con las venas. Las venas, la parte blanca, si quieres dejar que no gane, que no tenga ese grado de picante, entonces puedes blanquearlo, quitándole la parte blanca y le vas disminuyendo el picante. Blanquear lo que es, pochándolo en agua caliente. ¿Qué voy a hacer aquí? También le voy a dar una esencia también. ¿Pero a qué no necesitas eso? Porque a qué a Érica le gusta picante. A mi fondo de pescado. Voy a agarrar y lo voy a introducir dentro del fondo del pescado y él se va a chichorranar, se va a cocinar, de hecho. Y la piel va a entrar en contacto con las venas. Una vez que lo rostizo de esta manera, vamos a darle también la vuelta a nuestro pescado del lado de acá. Y así nada más huele pretty. Y reactivo entonces lo que es el ají y lo introduzco dentro del propio ceviche. Ahí déjalo oculto. Entonces del lado de acá, vamos a entrar, vamos a agregarle las cebollas, dientes de ajos, tres dientes de ajos. Zanahoria cortada en cuadros proporcionales a lo que cortaste tu cebolla. Una rama de apio, disculpen. Estamos haciendo apenas un fondo de pescado. Sí, un fondo de pescado. Ok. Y listo. Solamente le agregamos un toquecito más de aceite de oliva. Voy a agregarle vino blanco. Una vez que todo está bien doradito, lo voy a tapar con agua y en 20 minutos va a tener un fondo sabroso que le va a dar así, va a elevar el sabor de mi ceviche. Ya le agregué vino blanco. Vente para acá, Petucho. Acércate a mí. Sí, Cristian, estás dormido. Mira. Ok, esto ahora voy a, ya he reducido prácticamente todo el licor que tiene dentro del vino blanco. Ok. Y lo que vamos a hacer, Josi, me vas a ayudar, vas a agregarle agua como hasta mitad, un poquito más arriba de la mitad, no está caliente, así que tranquilo. Un poquito más arriba de la mitad. Exacto. Ok, chicos, tenemos helado de acá. Vamos a agarrar maíz también que va a ir acompañando nuestro ceviche. Y es importante saber cómo pelar el maíz, no muy pegado a la tusa. La tusa es la parte blanca. Vamos a llevarlo poco a poco. Ahí lo ven. Correte un poquito para acá, señora cebolla. Señor chef, supervisión. Muy bien, jefe. Póngala en la parte de acá y la pone a calentar ya, señor. A fuego medio. Pongan su fondo de pescado. Los fondos nunca tienen que llevar a ningún herbol porque va a perder su aroma, su esencia. Ahí está medio, gracias, sir. Ok. Ustedes le pueden agregar, qué sé yo, cualquier tallito de perejín, tallito de culantro, tomillo. Todo eso le va a dar mucho sabor. Yo no me pongo tan especial, le pongo todos los retacitos que ustedes encuentran en su casa, los tallitos, para adentro. Excepto, qué sé yo, romero. Eso no. Ok. Ah, es importante, romero no. Romero no, no le va bien. Ok, cortamos, sacamos los pelitos que se me hayan colado por el lado de acá. Y vamos entonces a agarrar un toquecito de aceite de oliva. Ok. Y entonces vamos a empezar a darle un poco de cocción. A este maíz. A nuestro maíz, claro. Vamos a dorarlo. Vamos a dorarlo bien. Esto me lo sacan acá. Ok. Y vamos a sacarlo todo. Y listo. Vamos a hacer rápido, porque ya tenemos nuestra comunitaria. Listo. Ustedes saben que ustedes pueden formar parte de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el teléfono, Yossi? 3-6-6-0-8-0-9, 3-6-6-0-8-9, 3-6-6-0-8-9. Yo no me la aprendo. 1-9. Oye, 3-6-0-9. No me preguntes ni siquiera en mi casa. Vamos a hacer una canción, dije 3-6-6-0-8-0-9, 3-6-6-0-8-19, ya. Oye, sí, ¿qué vamos a hacer antes de las comunitarias? Vamos a hacer antes de las comunitarias. Vamos a agregarle entonces, que se me haya pasado, vamos a agregarle mango. Mango verde a nuestro ceviche. Algo que me gusta mucho porque es algo bastante nacional, ¿no? Oye, y natural el mango esté bueno. Sí. Y agarramos, cortamos. Y ese está como que no está ni verde ni amarillo. Exacto. Ni maduro. Sí, está verde. Esos verdes que son de mentira, pero tampoco me molestan. Vamos a agregar. Tenemos un trozo de mango un poquito grande. Está más caro el mango, de hecho. Me gusta sentir el mango. Eso le da textura también. Exacto. Y lo demás lo voy a cortar en julianitas. Entonces, en tiritas bastante delgadas. Para hacer un ceviche, un encurtido de mango junto con cebolla en la parte superior. Vamos a ver cómo va nuestro maíz. Ya va ganando color. Tengan cuidado que no se les peguen. Y también va a llevar un poquito de maíz nuestro ceviche en la parte superior. Y listo. Entonces, vamos con nuestra pataconada. De hecho, ya ustedes saben tan claritos cómo yo hago mi patacón. Mi súper galleta de patacón. Ya le hizo todo el movimiento fuera de cámara. El movimiento, eso está clarito. Eso no lo voy a volver a repetir hoy. Si no, entonces vayamos a buscar nuestros canales, nuestras repeticiones en YouTube porque lo tenemos también. Todo está arriba. Ok. Básicamente, casi ya estamos listos. Josie, deja que suba un poquito más la temperatura porque siento que si le agregas uno más, me la vas a bajar nuevamente. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ya voy a terminar o voy a casi terminar mi primer plato. Le voy a agregar sal. Vamos a agregarle pimienta. Veme probando el ceviche a ver si hay que echarle más sal y pimienta. Puedo revolver, ¿no? Sí. Yo le agregué un poco al ceviche también fondo de pescado. Le agregué a mi ceviche un poco de fondo de pescado. Lo puse a enfriar rápidamente. Nuestro fondo ya está listo. Pasaron solamente 20 minutos. Solamente lo tienes que colar. Del lado de acá voy a agregarle sal, pimienta, un toquecito de limón, de zumo de limón. Yo creo que le puedo poner un poquito más de sal, pero así está bueno porque yo como súper bajo de sal. Póngale sal. No, no, no. Yo no le voy a poner sal porque me da miedo la sal. Me dice pues. Sal o la vaina. Entonces, aceitito de oliva también como para crear una ensaladita ahí de mango con cebolla morada. Pruebe. A ver. ¿Qué me dice de sal y demás? Yo tengo la mano limpia bien. Ok. Vamos a hacerle caso al saborcito de yose ahí. Ok. Esto está bueno. Riquísimo. Y vamos entonces a hacer, vamos entonces a hacer por último. Ok. Correte para acá jefe. Me corro para acá. Vamos a colocarnos el lado de acá. Tengo una mayonesa casera que había hecho la semana pasada. Vamos a agregarla dentro de nuestro bol. Tengo un poquito de achiote. Me encanta la combinación de los sabores, Titi. Estás destacando en el día de hoy. Últimamente. Oye, sí. Y además porque estás preparando cobia que es un producto nacional de exportación. Este pescado es un pescado que se produce en Panamá y que se exporta para varios países. Y que es una opción también saludable y que ayuda. Lo hemos hablado varias veces con nuestros amigos de Mar Viva al ecosistema. Ya el último toque. No se lo tenía que hacer todo. El último toque va a ser cúrcuma. Así rayadita, súper fresh. Buenísima la cúrcuma. Buenísima. Para que desinflamen la barriga. Que puede causarle los patacones. ¿Ves? Que todo es proporcional en la vida, ¿no? Entonces, revolvemos. Último toque. Chef, sí le hacía falta sal, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poquito, un pelín. Un pelito de sal. Pero tú lo querías dejar así. No sé, me querías hacer la intriga después. No, no. Porque es que es tu toque, Chef. Es tu toque. No, pero yo te estoy dando la confianza. Tú te tienes que sentir bien porque yo te estoy dando la confianza a usted de terminar mi plato. Yo confío en tu paladar. Mi paladar es bueno, pero yo no sé si mi mano te entrena. Entonces, después viene y si me quedas al lado. Eso es un riesgo que me estoy corriendo yo y que sumo yo en la vida. ¿Qué? ¿Polemos más? No, créeme. Tengo un patacón como de más, de hecho. Y me está mal incomodando. Pero la verdad es que dos no la hace y siempre se tienen que emplatar en tres. ¿En impares? En impares, sí. Mira cómo se ve. Sí, se ve mucho mejor. Estéticamente es más vistoso, ¿no? ¿Ok? O sea, que si en un restaurante me dan dos y un pecho. Exacto. Se lo comienes en el camino. Se cayó. O sea, tiene cara que se cayó. Ok. La mayonesita. Ay. Light. De achiote con nuestro buen toque de... De picante. Aquí me falla, obviamente. Ok. De Sergio Landero. Aceitito de cilantro. Ok. Ahora, en la parte superior. Ok. Vamos con nuestra ensaladita de mango. Con cebolla morada. En la parte superior. En la mitad que tiene abundancia. Sí, hombre. Esto tiene un buen bite. O sea, para que se te echurreste el líquido por la camisa. Lo siento, Mariela. ¿Y qué? Pero esos son placeres de la vida. Así ve, en el codito. Exacto. Aquí en esta parte. Y tú hasta casi quedas. En esta parte, que es el lí. Claro. Y Mariela muere en el intento. Ok. Ajicito. Te tienen que agregarle ají también. De una entrada de $13.95 en el restaurante Refristulero. $13.95. Y el último toque, obviamente, el maíz tibio. Siempre agreguen el maíz tibio.